Caprarica di Lecce Tierra antigua, arcaica, próspera en agricultura, en cría y tierra rica en cabras, como del toponímico, en el nombre Cabra Rica. El acogedor centro histórico de Caprarica de Lecce, con sus callecitas estrechas, está rico en case a corte, viviendas maravillosas, íntimas y acogedoras. Que se remontan al siglo XVIII. Estas casas están provistas de un gran patio semiserrado, en lo que se asoma la vivienda principal o más de una casa, compartiendo el corral como lugar común de socialización entre los varios componentes de la familia extendida. En algunas casas con patio hay un huerto, otro elemento particularmente atractivo de estas viviendas. Esto era fundamental para el cultivo de todo lo necesario a la subsistencia de la familia. El palacio se remonta al periodo Normando, entonces alrededor al siglo XII, cuando Tancredi de Altavilla incentivó el desarrollo de la urbanización con fines defensivos y religiosos. Se trata de una antigua fortaleza militar, vista la presencia de sólidas paredes protegidas que preservaban todo el conjunto arquitectónico. De esta, solo permanece bien conservada una de las dos torres, que un tiempo se aseguraban de que Castillo fuera protegido de los ataques externos. Esta torre, que se encuentra en el Jardín de Castillo, fue realizada antes de Castillo mismo. Fue después reestructurada y potenciada en el siglo XV por los varones Guarini, el día siguiente al ataque de los turcos en 1480, para poder mejor combatir cualquier nueva incursión desde Levante. Da muestra de su presencia un emblema puesto en el centro de la torre. El portal de acceso de Castillo presenta un calicanto rústico liso de excelente factura, y sobre el portal de Castillo hay un maravilloso balcón finamente decorado en estilo rococó, señal concreta del embelecimiento de la estructura. El jardín está caracterizado por un acceso en que siete columnas en cada lado vigilan el pasillo que lleva hacia la mansión. En su apogeo, el palacio estaba formado por 99 habitaciones, entre las que destacaba el famoso Salón de los Espejos, amueblado con muebles de los siglos XVI y XVII. Desafortunadamente, de este patrimonio se han perdido las fechas. El castillo todavía conserva los testimonios de un gran hipogeo de las dimensiones de 400 metros cuadrados. Como para muchos otros hipogeos en Salento, esto también fue realizado entre los siglos XV y XIX. Al hipogeo se llega a través de una antigua escalera. Esta, ahora consumida por la usura del tiempo, da acceso al vano central, que al origen comprendía los tanques y los molinos y un área reservada al prensado, con la base de las prensas a la calabrese, los pozos para la cosecha del aceite y de residuo, y los contenedores para la conservación del aceite. Hoy queda solo un rastro circular del tanque en el suelo y algunos antiguos molinos de piedra. Hay además una serie de otros pequeños ambientes excavados en la roca que se asoman en el área del tanque. Entre otros lugares, podemos notar el establo con los varios abrevaderos destinado al reposo de los animales. Caprárika todavía conserva el testimonio tangible del periodo medieval, con los antiguos establos todavía bien guardados. Estos eran edificios destinados al lugar de refugio, mantenimiento, alimentación y reposo de los animales. Aquí se criaban ovejas y cabras para la producción de leche y queso y para la lana, desde la que se producían los tejidos necesarios para el acondicionamiento de prendas de vestir. En estos lugares, las mujeres estaban acostumbradas a trabajar en el periodo invernal, siendo estos lugares calentados por la respiración de los animales. ¡Gracias! 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 Testimonio de la herencia campesina y del periodo colonial caprarese son las maravillosas fincas, algunas de las cuales perfectamente reestructuradas y vueltas a brillar de nueva luz. La finca era un tiempo un conjunto de edificios y viviendas destinados a explotaciones agrícolas y al alojamiento de los trabajadores que vivían allí para largos periodos durante el año. El conjunto más representativo es la finca Astali, que hoy es también una finca didáctica que ofrece la disponibilidad de itinerarios didácticos cualificados, cursos de cocina para expertos y los apasionados del sector, además de interesantes paquetes turísticos para la cosecha y la molienda de las aceitunas. Otra finca muy conocida de la zona es la finca Licurti, hoy sede de una empresa agrícola privada, donde es todavía posible admirar la cría de ovejas y la venta de productos alimentares típicos a kilómetro cero. Como en todo el Salento, Caprárika también guarda los olivos centenarios, majestuosas presencias sin tiempo, guardianes del territorio y testimonios de una historia campesina centenaria. Estos árboles son todo lo que de precioso al Salento queda todavía inalterado en el tiempo, no sólo porque representan desde siempre una importante fuente de ingresos y de abastecimiento, de excelente aceite de oliva extra virgen, sino también como símbolo característico de todo el territorio salentino. Manos campesinas pacientes y arrugadas han limpiado en el tiempo la tierra de las piedras vivas, convirtiéndola en lista para el cultivo del olivo. Desde aquel momento, este árbol se convirtió en el principal compañero del campesino, un hijo a proteger y cuidar en una relación simbiótica entre hombre y naturaleza que se autosostiene mutuamente en el tiempo. La belleza impresionante de las formas inusuales y místicas de los troncos, heredados en sí mismos en las formas más increíbles de tamaño absurdo, hacen parecer a estos árboles verdaderas esculturas vivientes. Cada árbol es una mezcla de magia y armonía natural, cada uno diferente de los demás, único e irrepetible. Maravilloso y sugestivo es el territorio de Caprárika, aún más si lo admiramos desde lo alto de la sierra. Se trata de un declive, una ligera ondulación del suelo, considerada una cuneta extendida de la murgia salentina y situada a 110 metros del nivel del mar. Esta se eleva desde Caprárika hasta Galuniano, para después descender hasta casi a acariciar dulcemente los pueblos vecinos. Las sierras, así comúnmente conocidas, son también lugar de deporte y relajación. Hoy la sierra se ha convertido en lugar favorito de varias iniciativas y actividades culturales. Un área picnic equipado con bancos, juegos para niños y equipaje para el fitness, hacen este lugar ideal para pasar un día sumergidos en el verde y en la naturaleza más incontaminada. ¡Gracias! ¡Gracias! Situado en la sierra de Caprárika, el arqueódromo Calos se considera el más grande museo a cielo abierto en Italia. Al interior del museo se han reconstruido seis secciones temporales diferentes que recorren la vida del hombre, desde la prehistoria hasta nuestros días. En el área protohistoria se puede admirar la reconstrucción de Dolmen, Menhir y Spequia, testimonios megalíticos de interés mundial. En la sección de la Edad del Bronce, en cambio, se pueden admirar las reproducciones de casas y cabañas muy sugestivas e interesantes. Estas eran de planta oval, revestidas de piedra y elevadas con palos de madera, cañas y ramos. Hay, además, otras tipologías de casas, mucho más grandes, pertenecientes al jefe de la tribu. En la sección mesápica es muy sugestivo un espacio sagrado, caracterizado por los llamados chipi, es decir, bloques de piedra local con forma de paralelepípedo o con forma tronco piramidal, clavados en el suelo. Además, se puede admirar la columna votiva, con una vista maravillosa desde la sierra, que representa la reconstrucción de un probable lugar de culto reservado a la diosa Tana, la diosa mesápica de los agentes atmosféricos. Otra sección representa el mundo de la antigua Roma, ya que la sierra de Caprárrica fue también muy frecuentada por los romanos y fue conocida con el nombre de Lysierri de Tiberio, Octavio y Constantino. Aquí se puede admirar la reproducción de las calles romanas, de estatuas y templos de la antigua Roma. Otra sección del arqueódromo está dedicada a la Villa Medieval Real, con la reproducción de las tiendas artesanales, como la de los toneleros, los tradicionales fabricantes de barricas utilizadas para la conservación y el transporte del vino. Entre los varios negocios hay también el dedicado a la elaboración del hierro y de varias prácticas del tiempo. La última etapa es la sección dedicada a la civilidad campesina, un verdadero museo demo etno-antropológico centrado en la valorización de los objetos y de las tradiciones del mundo rural. En esta sección ha sido reconstruida la cocina, que era el centro vital de la familia campesina. Alrededor del grande hogar se reunía la familia entera, que, sobre todo en invierno, conversaba sobre los eventos del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!